Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Muy buenas tardes a todos los televidentes y oyentes de Agenda al Día punto net. Haciendo el seguimiento a las elecciones del año 2018, hoy nos encontramos en municipio de Pamplona y acompañando la campaña del candidato al Congreso de la República, hablando en la Cámara Baja, Ciro Rodríguez Pinzón, que va con el 101 en el tarjetón, y al Senado de la República con el doctor Juan Carlos García Gómez, el C10 del Partido Conservador. Me acompaña uno de los líderes, precisamente de la Ciudad Mitral, el doctor Carlos Omaña, que está ayudando acá a coordinar esta campaña en el municipio de Pamplona. ¿Cómo va, doctor Omaña, la campaña acá con el representante Ciro y el aspirante al Senado, Juan Carlos García Gómez? Bueno, muy buenas tardes, Julio. Bueno, el tema de la campaña aquí en Pamplona se viene trabajando fuertemente. Pamplona siempre se ha destacado por ser un municipio muy conservador y vemos que hay un compromiso importante de respaldo, tanto para el doctor Ciro como para el doctor Juan Carlos al Senado de la República. Liderado también por el doctor Carlos Arturo Bustos Cortés, hemos venido congregando, invitando a toda la ciudadanía de Pamplona a respaldar estas dos propuestas de personas que afortunadamente y durante nuestra administración hicieron un apoyo importante y pudimos, gracias a ellos y a su respaldo, traer obras importantes a la ciudad de Pamplona que redundaron en beneficio, generaron empleo y que hoy los pamploneses tienen la posibilidad de disfrutar. Seguimos trabajando fuertemente por nuestros partidos, esperando que este 11 de marzo logremos el objetivo y Pamplona pues tenga el apoyo y la representación tanto en la Cámara como en el Senado para que a futuro nuestro municipio tenga la posibilidad de presentar proyectos que brinden desarrollo a esta ciudad que tanto lo necesita y que pues atraviesa circunstancias difíciles en estos momentos y pues teniendo en cuenta que ya en anterior oportunidad ambos candidatos han respaldado y han de alguna forma mirado hacia la ciudad de Pamplona y también hacia el departamento. Seguiremos trabajando, Julio, y esperamos que este equipo siga creciendo y que contemos con el apoyo de la ciudadanía de Pamplona en un proyecto que busca a futuro consolidarse para pues generar desarrollo en la ciudad de Pamplona. Hemos hablado con algunos líderes de esta ciudad y hay un malestar precisamente de la situación de la ciudad mitrada, falta de gobernabilidad en esta importante ciudad del departamento norte de Santander. Sí, Julio, en este momento pues la ciudad atraviesa una situación difícil. Hemos visto pues como en este momento hay una crisis el tema de gobernabilidad en el municipio, tenemos también problemas de inseguridad, tenemos también la problemática que se ha venido presentando en la frontera con la migración masiva de venezolanos que ha traído pues muchos inconvenientes a la ciudadanía en cuanto al tema de seguridad. La propuesta futuro es pues consolidar esta propuesta política y buscar de alguna forma acceder a los espacios necesarios para poder brindar soluciones a la ciudadanía, generar empleo, traer proyectos como se hizo en otra obra durante la anterior administración en la que se lograron pues unos recursos importantes para la ciudad de Pamplona y que eso de alguna forma dinamiza la economía. Bueno, ahí está el trabajo que está haciendo Agenda al Día.net de las elecciones 2018. Vamos a estar en todas las actividades con los diferentes partidos, eso sí, donde nos inviten. Con la cámara de Javier Arrancure les habla Julio César Peñola Muñez. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaalDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaalDía.net